Oye, Laura, y de Gingo a... o sea, de Calle 7 a Gingo. ¿Cómo fue ese paso? Porque también fue en el momento, como hablábamos recién, como máximo de fama, de reconocimiento, exposición y muchas cosas. Después, me imagino parte de esa nube que hablábamos recién, como de vivir muchas cosas en muy poco tiempo. Sí, me pasó que, claro, Calle 7 me entregó muchas cosas, pero yo ya quería explotar más mi don artístico y todo, y la oferta que me hizo Chilevisión fue bastante buena. Así que decidí... Ah, pero pasaste de uno a otro, como mientras estaba Calle 7 todavía al aire, como que te robaron. Mira, fue justo en la época que se fueron todos. Y se fueron todos mis más cercanos, se fue el Chapu, se fue la Maite, se fue Martín, se fue el equipo que yo llegué, se fue. Entonces, nada, a mí se me hizo esta oferta que era estar en Gingo, un rol bastante importante en Vampiras, que fue una serie que la rompió. Y hacer más cosas en Chilevisión, tenía un programa que era como mostrábamos videos de yacas y cosas que salían los fines de semana. Entonces, fue una bonita apuesta y una gran experiencia. Y ahí, bueno, ahí pasó el gran condoro de mi vida, que fue que se me salió el bikini en un juego. Y fue terrible. No lo busqué. No lo buscaste. No conoces ese momento. No, no me acordaba. De hecho, me dejaste impactado. ¿Te dejé impactado? Sí, no me acordaba de ese momento. Bueno, ahí lo pueden poner si quieren. Fue terrible. Porque aparte, yo, la verdad es que yo tengo que decir que yo creo que era niñita cañón de Gingo. Porque yo, a mí me gusta. Mira, yo soy una loca trabajólica. Me encanta, me encanta todo lo que hago, lo disfruto. Yo soy apasionada y yo así iba y, por ejemplo, en la mañana llegaba y era verano. Entonces, nos íbamos a hacer notas a Viña y notas todo el día en la playa. Y después volvíamos. Tú sabés lo que es los tiempos de la tele, sobre todo en esa época, ¿no? Como que uno llegaba, bueno, Laura, ahí hay todo el equipo. Tienes que ir a un juego porque era buena para los juegos de trivia. Porque soy cabezona. Entonces, siempre me ponían a mí. Y llego y yo siempre fui muy cuidadosa de eso. Me ponía como doble faz con los bikinis y eso. Y ese día, corriendo, me pusieron un bikini que era como muy sueltecito. Y yo había ganado el juego. Entonces, me tiraron porque ya había ganado. Y cuando me levanto, estaba como celebrando y siento que Karen me dice, Lauri, tus boobies. Y miro. Y tenía el bikini acá y las boobies ahí. Y es una imagen muy fea porque en ese minuto yo me acuerdo que estaba bien de moda. Como mostrar eso, ¿cachai? Como los tongos. Pero siempre me veía y como que las chiquizas parecían como... Ay, fue un accidente. Estaba hasta maquillada. Claro, ¿no? Como todo. No, lo mío fue. Y la foto que hay es como una foto así como que sale como... Celebrando, chicos. Claro, fue horrible. No, qué terrible. Y dije, ¿qué hago? Aparte, justo mi hija estaba entrando a un colegio nuevo. No, yo me dije, no, qué horrible. Trending topic mundial. Salía en programas de Rusia, México. Y por eso. Pero bueno. Pero ahora lo recuerdas con humor, Annel. Yo todo eso lo recuerdo con humor. Y de hecho, cuando me pasó, como que quedé así como media tiesa, así como 10 minutos. Fui al camarín. Sí, pues sí, fue un impacto. Sí, pues. Y dije, no, ya. A lo hecho, pecho. Literal. 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 Así que nada, salí y tiré la tabla y dije, oye, si hubieran visto tres, ya. Hubiese sido raro. Hubiese sido raro. Pero no tengo nada que el gran promedio de chicas no tenga. Así que nada.